La gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, lideró el cierre del estudio Levantamiento de un inventario patrimonial para el desarrollo de modelo de gestión territorial sostenible ejecutado por el CRDP Maule y financiado por el gobierno regional del Maule a través de un FNDR que se vincula con las comunidades precordilleranas y se realiza en alianza con la Fundación Geoparque Piyanmapu. Para nosotros es muy importante este estudio que llevó a cabo la Fundación Piyanmapu financiado por nuestra Corporación Regional de Desarrollo Productivo que lo que busca es hacer un diagnóstico de los distintos sitios que tenemos en turismo en la precordillera de Linares y Talca y Curicó, son varias comunas que se incorporan y lo más importante es que estos sitios nos permitan poder obtener una certificación en la UNESCO Nosotros queremos ser considerados como patrimonio turístico y obviamente poder lograr esta tan anhelada gobernanza entre los distintos servicios que forman parte de lo que queremos lograr que es potenciar el turismo geológico en la región del Maule y por sobre todas las cosas incorporando la visión de los técnicos, la visión de nuestra gente en cada uno de los territorios que son quienes conocen y viven en parte de nuestra región del Maule que es tradición pero además es muy importante ser reconocido por la UNESCO Los productos recopilados permiten avanzar en hacer efectiva la postulación de un geoparque en el Maule Entre estos se detalla el inventario del patrimonio de la cordillera maulina Siete rutas turístico-patrimoniales Una propuesta del modelo de gobernanza para la gestión del patrimonio local Un plan de trabajo para postular a la red global de geoparques UNESCO Material visual y audiovisual del territorio Y finalmente un curso de capacitación turístico-patrimonial para actores territoriales Sin lugar a dudas que lo que se realizó con este estudio es de suma importancia Como decía la gobernadora nos permitió un avance del 68% en los criterios que exige la UNESCO para postular como geoparque mundial de la UNESCO Son dos tercios del total Entonces un avance significativo nos va quedando por supuesto ese tercio restante que esperamos completar con el compromiso de las autoridades Y es un avance importante Es un avance que nos va a permitir gestionar el patrimonio natural y cultural de la cordillera maulina de manera sostenible Involucrando a las comunidades locales en el proceso, empoderándolas Y sobre todo permitiéndoles hacer un uso sostenible de su territorio y de sus recursos naturales y culturales Lo que pasa es que la UNESCO exige 101 criterios Esa hay una checklist y de esos 101 criterios nosotros hemos cumplido 68% de esos 101 criterios Y es eso en el fondo Nos estaría quedando un tercio de esos 101 criterios de la UNESCO para postular a la red mundial global de geoparques Durante esta jornada de cierre se certificaron a los participantes del curso de capacitación que sin duda marcará el inicio de una nueva etapa en la gestión del patrimonio regional Fortaleciendo el compromiso del gobierno regional del Maule con el desarrollo sostenible y la preservación de la herencia cultural y natural de la zona Muy enriquecedor, ha sido un aprendizaje nos ayuda a valorar el patrimonio y la verdad es que ha sido muy interesante también Absolutamente, porque podemos también compartir el conocimiento que nos entrega este curso Mira, ha sido muy importante porque nosotros abrimos hace poco y se ha hecho bastante conocido por redes sociales La gente se ha dado cuenta que en Vilches no solo hay nieve en invierno sino que también hay otros lugares donde ir a caminar Hay cascadas, hay ríos, tenemos puentes colgantes pero la gente todavía no lo conoce tanto así que los invitamos a conocerlos Todo era un terreno privado que nosotros tomamos familiarmente y lo transformamos en parque para poder compartir estos lugares Entonces ahora estamos implementando estamos asociándonos con algunas organizaciones como Colo Colo Project que va también a hacer investigación sobre lo que ellos hacen en el parque porque están trabajando en Altos del Ircay Un hito de gran importancia para la región del Maule que se traducirá en ubicar a la zona en el ojo de científicos, expertos y población en general interesada en el tema de todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!